Permisito, mamá. Voy a tocar... Este instrumento se llama... Otrapurco, o es ocho, lo llaman otros... O es ocho. Voy a tocar una melodía pentagónica. Gracias. 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 Y tenemos lo que se llama artículos taurinos, lo más... Por ejemplo, ya tenemos desde 973 un cartel que tiene 50 años. Es el cartel más último que se ha encontrado, esa es la exposición que tenemos y se llamaba la plaza de todos los matosantes. Y uno de los artículos que tenemos en vivo es la hernalda y la hernalda de los años 90, casi 100 años. Y nuestras tardes taurinas se desarrollan pues aproximadamente desde los años 1800. Tenemos datos desde 1931. Esto todavía está acordado en mano con algunos hilos de oro, de bronce también. Y esto ha sido profesionalmente para los dedos o la gente de los asentados en ese día. Por lo que tenemos una conexión y gracias. Para nuestro tema también queremos mostrarles un poquito de la música que sigue funcionando. Gracias. 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 El día de hoy se viene desarrollando el concurso de Antigüedades Exposición. Hemos podido visualizar las Antigüedades que se tiene en nuestro distrito de Macuzán en nuestra provincia de Carabay. Vamos a ir pasando porque paralelamente también se ha estado llevando a la exposición el concurso de productos agrícolas de nuestra provincia de Carabay. Vamos a ir pasando por los stands. Paralelamente ha estado iniciando este bonito concurso y actividades que se vienen desarrollando en conmemoración al 149 aniversario de nuestra provincia de Carabay. Vamos a ir pasando y consultando también por los diferentes stands para que nos vayan a publicar los que productos son los que nos traen y nos comparten el día de hoy. ¿Y esto tiene presentaciones más grandes? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Estamos haciendo la transmisión en vivo a través de las redes sociales de la Municipalidad Provincial de Carabay. Por ahí nos explica más o menos quizá los productos que están trayendo y de dónde los traen. Muy buenas tardes a todo el público de Carabay. Estamos vendiendo de San Gaván, del distrito San Gaván de la Selva, con nuestros productos de la cooperativa Aradine del San Gaván, con los productos de la pasta pura de cacao, unos productos de bandera, que hemos empezado primeramente con pasta pura de cacao, y también hemos empezado con el chocolate híter, y los nips acarmelados. Tenemos en dos presentaciones, de 60 gramos y de 450 gramos. Y tenemos por este lado los vinos tarzanales, vinos de plátano, también hemos tenido vinos de carambula que ya se acabaron, y los vinos de piña, y aquí tenemos los últimos días vinos de cacao. Nuestro producto premium es vino, vino de cacao. Todos estos productos nos comentan que están viniendo desde nuestro distrito cercano de San Gaván. De la Selva San Gaván. Está en frontera con Madre de Dios. Hay nuestros amigos que nos escuchan a través de las redes sociales y nos están viendo en vivo y en directo, estos son los productos que están en estos momentos todavía en venta, así que pueden venir a llevarse uno de los productos de nuestro hermano distrito de San Gaván. Como nos dicen, esto es de la cooperativa, ¿no? De la cooperativa agraria Caizan Gaván. Caizan Gaván. Miren ustedes los deliciosos chocolates, 100% cacao. Cabe señalar, y siempre lo hemos mencionado a través de medios de comunicación, es importante que nosotros empecemos a darle valor agregado a los productos que tenemos en la zona. Aquí ya vemos un producto con valor agregado, y más bien los invitamos a que podamos consumir esos productos. ¿Dónde los ubican si quieren hacer su pedido quizá mayor en tema de cacao? O en esta novedad que no muchos lo vemos, y novedoso este producto que son los nips, que son el cacao, ¿no? Bañado en miel de abeja. En miel de abeja. En miel de abeja. ¿Dónde hacen sus pedidos? ¿A qué número se comunican? Para pedir por mayor. Para llevarse los chocolatitos también. Ya hemos visto que ahorita vamos a nosotros también comprarnos estos chocolatitos. Miren ustedes qué maravilla desde nuestro distrito de San Gabán que está el día de hoy en nuestras manos. Coméntenos por favor dónde los ubican, cómo los contactan para llevarse estos productos. Bueno, aquí en la provincia de Carabaya, los productos los pueden encontrar en la cooperativa de ahorro y crédito Uiñay. Tenemos un tambor donde están exhibidos los productos, todos los productos. Y para hacer envíos o pedidos para otros lugares nos pueden llamar al número de... Tenemos por este lado tres números, al 927 48 45 o más aún al 918 60 45 00. ¿Qué le diría a nuestros amigos que nos escuchan en la parte final? ¿Qué le diría a nuestros amigos que nos escuchan en la parte final? ¿Qué le diría a nuestros amigos que nos escuchan en la parte final? ¿Qué le diría a nuestros amigos que nos escuchan en la parte final? Se ve el número 11. Bueno, por este estamos dando nosotros para... Como un aniversario de Carabaya hay que darnos realce con nuestras innovaciones, ¿no? Los derivados, hacer conocer al público, al cliente, ¿no? De esta forma, ¿no? Un valor, ¿no? Un valor, ¿no? Económico y sostenibilidad, ¿no? A todos nuestros 8 agricultores del Valle de San Gabán. De esta forma, ¿no? Emprender y estar, ¿no? Estar más agradecidos, ¿no? Y de esta forma se sienten animosos y a seguir, ¿no? Trabajando, ¿no? Con todos los cultivos y a la vez procesando, ¿no? Los derivados de cacao. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos siempre a la provincia de Carabaya por ser partícipe de esta feria del concurso. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí estamos visitando a los diferentes... Nosotros nos vamos a llevar uno de los productos. Este es el producto que yo sí tuve la oportunidad de probar, así que yo recomiendo mucho para que lo puedan... Ahora que se viene, por ejemplo, este... febrero... Un detalle muy bonito sería llevarse un vinito de cacao para compartir o para regalar. Miren la bonita presentación. Así que los invitamos, estos productos ya se están acabando, ¿ah? Ya no hay muchos productos que se pueden llevar en nuestra plaza 28 de Julio. Este vino de cacao desde nuestro hermano distrito de San Gabán. Riquísimo. ¿Pero es vino? Sí, el vino es otro para el mito, ¿no? De plato, ¿no? Ya, de plato, ¿no? Pero... Si quiere que le recomienden, ¿no? Le recomendaré ese... Riquísimo. Gracias. Gracias. Te lo digo a usted. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estamos visitando a los diferentes... Están a ver si nos comentas qué productos has traído el día de hoy. Gracias, licenciada. Este es helado de... Este... Uva blanca, de zanabria, de cañiua, de tajaya... Buenas tardes. Y... Platano. Es que tenía... Especialmente... Así que... Ya he terminado ya... Este... En la casa, lo que me ha sobrado ya... Ya he hecho otra, el otro ya. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por su plazo y lo agradezco. Yo quisiera... Hace bastante que consumen todo el... Acostán. ¿Y tú siempre produces estos... Estos helados? Sí. Todos los días. Todas las semanas. Nunca me falta. Es natural. Nunca he cambiado tanto. Otras químicas... Es natural. Ya... Más, más ya... Más diferentes frutas ya estoy haciendo ya. Son helados naturales de frutas. Ah, naturales. Sí. Todas las frutas. Hace de verdura ya. De sanabria, de vetelera, de cañiba. Ah, sí. Hasta de... Este que se llama... Esaño. Sí. Maca. Todos. Todos los productos. Sí. Todos los productos naturales de Macusani. Los productos naturales de Macusani. Muy bien. Coméntanos dónde te ubican. De repente quieren helado por mayor y te pueden ubicar. ¿A qué número de celular? ¿Dónde te ubican? ¿Cómo se está vendiendo estos productos? Miren ustedes. Productos naturales, como nos dicen. En una bonita presentación. Le vamos dando un valor agregado a estos productos. Y eso es importante destacarlo. Es importante destacar la participación que tienen nuestros hermanos de esta provincia de Carabaya. Al poder compartir estos productos con valor agregado en esta feria que viene organizando la Municipalidad Provincial de Carabaya. Coméntanos. Sí. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por respondernos también. Un saludo para nuestros hermanos de Carabaya por 149 aniversario. Feliz aniversario, provincia Carabaya. Muchas gracias. 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 Están que están ubicados en nuestra plaza 28 de julio. Hemos ido mencionando que se ha estado llevando el concurso de exposición de antigüedades. Hemos visualizado y lo hemos compartido también una maravilla. Lo que tienen nuestros hermanos de nuestra ciudad de Macuzán y nuestra provincia de Carabaya. Ahora estamos ubicados en los stands como ya habíamos antes al lado también. Estamos ubicados en los stands donde se están exponiendo productos. productos producidos con productos andinos y por supuesto dándole un valor agregado. Vamos a saludar a nuestras participantes que están un tanto también compartiendo. En este caso veo yo. Muy bien. Estamos viendo unas riquísimas chocotejas que ya se están acabando. Los que están viendo de casa pueden venir a consumir y vamos a ir preguntando cómo están. Buenas tardes. Nosotros estamos en vivo y en directo para las redes sociales de la Municipalidad Provincial de Carabaya. Coméntennos esta experiencia de ir dándole valor agregado a nuestros productos que nosotros tenemos y dónde hacen sus pedidos los que quieren llevarse más chocotejas, ¿no? Primeramente, muy buenas tardes y también con la población en general, ¿no? Nosotros somos emprendedores que nosotros realizamos las chocotejas netamente de acá de la zona. Como vemos, son de Eucalipto, Muña, Sasawi, Maca, Salvia, ¿no? Que son netamente de acá de la población para que la población pueda consumirlo, ¿no? Tienen un paso en el pan de mi compañero. Bueno, aquí nosotros tenemos varias chocotejas que son medicinales. Por ejemplo, aquí tiene cada uno, ¿no? Tiene adentro, o sea, es evaluado de cacao, pero adentro tiene relleno de Eucalipto, de Muña. Más que todo, nosotros lo hemos hecho enfocados en los niños, en los pequeños de casa, porque en vez de estar consumiendo chinchigo, chocma o sublime, ¿no? Vemos que el chocma, el sublime, no es netamente puesta en nuestra zona, ¿no? Ya es procesado, ya tiene químicos, mientras nuestras chocotejas son netamente naturales. Como observamos, aquí son el cacao y aquí está ya el tostado y aquí está en este proceso. Y nosotros lo hacemos en Baño María. También sabemos que nosotros, Eucalipto, Salvia, Muña, entre otros productos, son netamente para nuestro oeste, para nuestra salud. La Muña, Eucalipto, Salvia, son productos que nos ayudan en nuestra salud, porque es por ejemplo para la tos, para los bronquios, para la cáncer, para el dolor del estómago, entre otros, ¿no? Muchísimas gracias. Por ahí los que nos están viendo seguramente nos preguntan si queremos hacer pedido por mayor, dónde los ubicamos o a qué número se van a contactar. Nos pueden contactar al número 963-82-2713 o al 950-08-89-81. Estamos ubicados en la llave más conocida de la piscina de Alisson. Muy bien, muchísimas gracias a Dulce María, ¿no? Dulce María donde nos presenta pues opciones en sabores preparados de manera natural en los chocotejos. Muchísimas gracias. Ah, miren ustedes, también hay presentación, ya se viene en febrero, 14 de febrero, así que los pedidos también pueden hacer el número que nos mencionan. Miren ustedes, qué bonito detalle. Miren ustedes, con amor para ti, así que no tienen excusa para no ser detallistas con la pareja, con el esposo, con el novio. Ahí están las presentaciones. Gracias. Vamos a continuar un tanto también visitando los diferentes stands que están ubicados en la Plaza 28 de Julio. Por ahí pueden ir adelantando el detalle, así que pueden comprarlo. Todavía quedan algunas presentaciones de aquí en la Plaza Beto de Chapí. Gracias. Continuamos avanzando con los diferentes stands, y en esta ocasión nos encontramos ya con presentaciones de productos orgánicos también, como el cañigua, maíz amarillo, entre otros, pero ya con su valor agregado, y esto es una maravilla poder ver. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? 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 Coméntennos, estamos a través de las redes sociales. ¿Qué productos ha traído usted a nuestra Plaza 28 de Julio para participar en esta bonita actividad? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? por el tema del ambiente también, que nos traen productos de nuestra zona, dándole ya el valor agregado, en este caso Imazuma, ¿no? Imazuma, miren ustedes este bonito producto para quienes queremos prepararnos después en el desayuno. Hay hojuela de quinoa, 100% natural, nos dan las presentaciones también en hojuela, también en quinoa, miren ustedes en quinoa, ¿cómo están los productos? 12 soles la quinoa, las hojuelas de quinoa para el desayuno, para los niños, 12 soles también estos productos, pero ya con un valor agregado, obviamente, ustedes pueden ver las presentaciones, también estamos viendo la presentación de la cañigua, hojuelas de cañigua también tenemos, también hay la cañigua molida, por acá la cámara nos ayuda, miren ustedes qué bonitas presentaciones que tenemos ubicados, el cañiguaco, por supuesto, no podía faltar para preparar en casa para los niños, para nuestros pequeñitos de casa, para la anemia, nos dice por acá, y estos productos realmente tienen bastantes nutrientes y nutritivos, pues, ¿no? Nuestra harina de chuño, miren ustedes, qué maravilla de productos que el día de hoy se han dado cita a nuestra plaza 28 de julio, actividades en conmemoración a los 149 aniversario de capitalización de la provincia de Carabaya, miren ustedes, harina de chuño también podemos ubicar, así que los invitamos a los amigos que todavía no han venido, están en casa viéndonos a través de las redes sociales, a venir a la plaza 28 de julio, donde van a encontrar todos estos productos y se pueden llevar a casa. Valor agregado a nuestros productos andinos el día de hoy, podemos ver ya la transformación, también de esos granos andinos que ustedes mismas hacen la transformación. Sí, nosotros lo estamos haciendo ahorita, es Abastami, estamos haciendo. ¿Dónde los ubican? Para nuestros amigos que quizá nos están viendo fuera de Carabaya, pero llegan para nuestro aniversario. Avenida Campo Ferial, al costado de la panadería Cictos van a ubicar también esta harina de aban, miren ustedes, procesada, ya tiene un valor agregado, embolsado, obviamente con todas las condiciones sanitarias que corresponde para su vida. Pueden venir a comprarlo ahorita, ahorita lo encuentran en la plaza 28 de julio. Y miren ustedes, otra maravilla, harina de muralla. Igualmente, los productos naturales el día de hoy, a los cuales se está dando el valor agregado. Y lo más importante, las manos que trabajan estos productos con valor agregado, son manos de nuestra provincia de Carabaya, nuestras hermanas carabayinas están haciendo estos productos. Y los invitamos también a que podamos consumir productos naturales y productos... Miren ustedes, qué maravilla. Este es un pastel de muralla, un pastel de muralla. Ya terminó el pastel de muralla, vamos a probar por acá. A cámaras también vamos a invitarles. La que está en la cámara... ¡Mmm! ¡Es 100% natural de eso! ¡Riquísimo! ¡Uy, qué rico! ¡Muralla hacemos después! Y caña también de pastel, pero ahorita ya ha terminado ya. Ya se han terminado las tortas, pero todavía hemos alcanzado lo último que ha quedado. Y tienen una presentación, es muy riquísima. ¡Muchísimas gracias! Gracias. ¿A qué número los ubican? Si quieren pedidos por mayor. ¿A qué número? Si quieren esos productos por mayor, los pueden ubicar al 950-36-889, al 953-24-78-36. Productos andinos con valor agregado que producen sus hermanos y hermanas de la provincia de Carabé. Vamos a ir avanzando. Los diferentes están. Muchísimas gracias por la torta. Nos hemos dado el gusto de probar todavía lo último que quedaba. Todavía hay más productos, así que pueden venir a visitarnos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Estamos ahora con Luz y Esperanza, ¿no? Luz y Esperanza. Coméntanos. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Qué productos se han traído hoy día a la Plaza 28 de Julio? ¿Qué productos se han traído hoy día a la Plaza 28 de Julio? No, no. Vamos a ver con otros países. No, no. Vamos a ver con nada por favor. Amén. No, 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 no. Muy bien, ¿qué le dirían nuestros organizadores a la Municipalidad Provincial de Caraballo? Muchas gracias por la salud, que así quieran, no los traemos. Hay que tener más material para hacer más de estas cosas, podemos querer que nos apoyen. Nos falta máquinas, hornecos, hacer torta, galletas, eso nos falta. Muy bien, también hacen sus pedidos, claro que sí. Sí, miren ustedes qué maravilla, nos dicen que vienen de pacaje. Es Luz y Esperanza, nuestras emprendedoras de nuestra provincia de Caraballo. Miren ustedes, harina de isaño, como lo mencionaban, harina de chuño. Vamos rápidamente en Maca. Y aquí también está, por supuesto, no tenía que faltar nuestra harina de Maca, 100% natural. Miren ustedes, qué maravilla. Acá están los números también donde se pueden contactar en Maca. Ahí está, por supuesto. Ya con sus tarjetas y todo, vamos a mencionar. Ahí está, Luz y Esperanza, al 910366628, al 926313908, al 941238543. El día de hoy están con nosotros, acompañándonos en esta bonita actividad que se desarrolla en conmemoración a nuestro 149 aniversario, haciendo la vinta de sus productos. Y miren ustedes, la presentación maravillosa también, para los pequeños que no quieren comer en el preparado de la casa, pero sí se pueden llevar en estas bonitas galletitas, ¿no? Que son estas de Maca. Estas son galletas de Maca, así que ya se están acabando. Porta también ya se está acabando. Esto es alfajor de Maca también. Todos los productos de Maca, acá pueden ver. Ahí está, pueden hacer su pedido. Ah, miren ustedes. Felices, porque acá estamos degustados en las presentaciones y las diferentes presentaciones de la Maca también. Son productos que están el día de hoy vendiéndose y compartiendo. Además, ya hemos dado los números donde pueden comunicarse y hacer su pedido por mayor a Luz y Esperanza, quienes son hermanas emprendedoras que están, pues, dándole un valor adicional, un valor agregado a estos productos andinos que nosotros tenemos en nuestra provincia de Carabaya. Muchísimas gracias por ello. Muy bien, vamos a continuar visitando a nuestros diferentes. Están por allá, ya se levantaron todo. ¿Qué había? A ver. Ya se llevaron todo. Muy bien. Ya algunos de nuestros participantes, pues, ya vendieron todo, ya se están yendo, ya vamos a ir avanzando por donde ya estamos. Estamos en Ayinmaca, ¿no? Harina de Maca. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Coméntenos qué productos ha usted traído el día de hoy para esta actividad. Buenas tardes, mi nombre es Benjamín y Macemaje. Hoy día hemos traído para exhibir nuestros productos. Así como lo vemos en Talamaca, Talamaca hemos traído procesado ya listo para el consumo. Y así también hemos traído este producto que es pisaño amarillo. Entonces es bueno para los que tienen próstata, para los que sufren de dolor de espalda, para todo eso, ¿no? También tiene bastante carbohidrato. Tiene fiebra. O sea, hay que consumir bastante lo que es nuestro producto, ¿cierto? Y también aquí es pisaño negro, pero lo malo que ya no tengo etiquetas, ya se muere. Entonces igualito tenías esto, está bien para la próstata, porque tiene bastante ayuda. Entonces anteriormente nuestros ancestros consumían pisaño, entonces ellos no sufrían de enfermedades de bucio o nada, sino que eran más sanos. Entonces para eso ahora nosotros estamos recuperando los valores para consumir. De igual manera ahora de Talamaca estamos sacándolo, las galletas, listas para consumir. Para los niños, inclusive porque los niños deben consumir en su refrigerio, ¿no? Para que sean más resistentes, para que les dé fuerza el cerebro, para que no les canse. Entonces para eso hemos traído ya listas para consumir hoy día, ¿no? Entonces, ¿algo más me diría? Sí, ¿qué le diría a vuestros amigos que nos ven por las redes sociales, también a los organizadores de esta actividad? Sí, entonces más que todo agradecerle a los organizadores que han organizado para este tipo de eventos. Entonces hemos traído para exceder nuestros productos y estamos promocionando, ¿no? Tal vez si algunos quieren comprar más, entonces estamos dispuestos para venderlos, por mayor o menor, ¿no? Muy bien, ¿a qué número se comunican? Al número 950-02-8482. Si alguien quiere llamarme, estamos de acuerdo para atenderlos. ¿De dónde venimos? Nosotros somos de la comunidad de Pacaje. Pacaje. Pacaje, ahí es lo que estamos produciendo todos estos productos, con valor agregado. Porque a veces los productos desperdiciamos materia prima, no sabemos cómo consumir, no sabemos cómo venderlo, a quién venderlo, cuando ya estamos procesando, entonces ya es con valor agregado. Muy bien, a nuestros amigos de las redes sociales, miren ustedes la presentación que nos trae por acá a Jimaca, desde Pacaje, que nos vienen a visitar productos que se están produciendo acá en nuestra zona y además se está trabajando en darle valor agregado y eso es bastante rescatable y felicitar también a los participantes y a quienes empezamos a emprender y le vamos dando este valor agregado que hacía falta y darnos opciones para la preparación y para poder consumir para todos los que estamos presentes. Miren ustedes una maravilla, harina gelatinizada de Mashua, ¿no? Mashua amarilla también, la Mashua negra. Pueden ustedes venir a la Plaza 28 de Julio, que ya quedan pocas unidades, los invitamos a visitarnos. Igualmente también están las presentaciones de la maca y esta maca, hay que destacarlo, está producida acá en nuestra provincia de Caraballo. Los que estamos lejos ya tienen los números de contacto a los cuales ustedes pueden llamar, comunicarse y hacer pedidos por mayor. En la parte final. Más que todo agradecer al señor alcalde por haber realizado este tipo de actividades porque nunca ha sido, ¿no? Por primera vez ha sido para los productores, para todos, ¿no? En diferentes actividades. Entonces también, en segundo lugar, agradecerle también a los organizadores, a todos. Y a todos los participantes que hemos participado, ¿no? En este día. Entonces para que vean los consumidores, los visitantes, todo, ¿no? Porque el evento es muy importante, ¿no? Las actividades que realiza la municipalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias a usted. Entonces básicamente vamos culminando. Ya hay algunos exán que han terminado los productos porque han sido bastante novedosos y ya volaron los productos. Alcanzamos a los últimos casi ya. Sin embargo, también hemos estado compartiendo en la parte de la mañana todos estos productos. Y además las antigüedades que nos compartían vuestros hermanos y hermanas de la provincia de Caraballo. Nosotros ya nos despedimos en la transmisión. Muchísimas gracias por estar al pendiente de las diferentes actividades que se vienen desarrollando por el aniversario de nuestra provincia de Caraballo. Vamos a retornar con más actividades. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.